El rey y el duque, los dos individuos maleantes con los que Hawk y Jim se han visto forzados a viajar por algún tiempo, están ahora enfrascados en la idea de robar la herencia a dos inocentes niñas. Pero Hawk recobró el dinero que estos se habían apropiado y lo escondió en el ataúd de Peter Wilkes, difunto tío de las dos jovencitas. ¿Ya regresaste, Hawk? No hables alto que pudieran oírte. Dime, ¿cómo te fue? Bien. Cuanto me alegro que todo haya salido bien, pero dime, ¿dónde escondiste el dinero? ¿Dónde lo pusiste? Peter Wilkes me lo está cuidando por el momento. Pero Peter Wilkes está muerto. ¿Cómo puede un muerto cuidarte el dinero? Oh, yo entiendo. Mira todo esto. La casa, la fábrica de pieles, la plantación, todo es tuyo. Tú puedes hacer con todo esto lo que se te antoje, Mary. Nadie te lo impedirá. Pero el tío Peter te dejó a ti y al tío Williams la mitad. Eso está escrito en el testamento. Oh, no. Nosotros no tomaremos nada de esto. Solo queremos la felicidad de ustedes. Oh, tío. Tío. Pobres chicas, yo sé cómo se han de sentir ahora que no está aquí el hermano Peter. Tío. Joana, mi niña. Estamos muy contentas de que ustedes dos estén aquí, tío. ¿Verdad, Joana? Sí, Mary. Somos muy dichosas de tener a estos dos magníficos tíos. Hijitas. Muchísimas gracias. Ya me siento como si fuera el padre de ustedes. Yo me encargaré de todo. Como tú digas, tío. Y ahora váyanse que yo me encargaré de arreglarlo todo para el funeral. Bien, tío. Vamos. ¿Viste eso? Qué engañadas están. Vamos a decirles quiénes son. No podemos hacer eso. Todos pensarían que somos cómplices. Sí, yo creo que tienes razón, Joana. Gracias. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Mary, ¿no ves que ellos no tienen el acento de los ingleses? Siéntate, hermano. Doctor Robinson, ¿ha estado usted alguna vez en Inglaterra? No, pero he conocido a otros ingleses. Pero Inglaterra no es tan pequeña como usted parece pensar. Nosotros somos del norte y los que usted ha conocido son del sur. ¿Podemos continuar, cochero? Sí, señor. Ese condenado médico me asustó. Debes tener mucho cuidado, King. La bebida siempre te ha metido en grandes dificultades. Suponte que el médico le cuente a todos que nosotros no somos lo que aparentamos. No seas estúpido. ¿Qué pruebas tiene contra nosotros? Además, nos iremos de aquí en un par de días en cuanto vendamos esta propiedad al mejor postor. Ah, por lo menos 10.000 dólares. De acuerdo, pero si tú quieres irte esta noche, puedes llevarte lo que ya tenemos. Aquí están los 6.000 dólares que tenemos escondidos. Yo solo estoy un poco preocupado. ¿Dónde está el oro? Esas no son más que dos botellas vacías. No seas gracioso. No seas gracioso. Soy demasiado listo para que tú me engañes. Créeme que no he tocado ese oro desde que lo escondimos ahí. Pero ahora lo entiendo, viejo borracho. Tú robaste el oro y pusiste las dos botellas vacías en ese lugar. ¡Eso es mentira! ¿Me llamas mentiroso? Solo tú y yo sabíamos dónde estaba escondido ese oro. ¡Despiértense ahora mismo! ¡Suélteme! ¿Qué están haciendo? Vamos, muchachos. Dino, ¿dónde metieron el oro? ¿De qué está hablando? Dime, ¿dónde está? ¿Me lo dirás o te entrego a los buscadores de esclavos? Vamos, dime, ¿dónde está? Yo le dije que yo no sé nada. Será mejor que me digas la verdad. ¡Le estoy diciendo la verdad! ¿Qué pasa? Oh, no pasa nada, Mary. No te preocupes. Será bueno que hagan lo que les digo si quieren salir de esto. No digan nada a nadie o les pesará. Eso está siendo muy tarde, mi querida sobrina. Vamos a dormir. Oh, es una ciudad maravillosa y romántica. Verdaderamente es una bella ciudad. Yo quisiera poder vivir en Londres, en una de esas grandes mansiones blancas. Sí, la vida en esas casonas de Londres es muy agradable y romántica. ¿Por qué no se deciden y van con nosotros, eh? Me gustaría mucho, tío. Pero es que este es nuestro hogar. Aquí hemos vivido siempre. El tío Pitre adoraba este lugar. Entiendo. Quiero ir a Inglaterra, Mary. Sugiero que vendamos esta propiedad y nos mudemos a Inglaterra. ¡Oh! Mary, comprendo lo que sientes, pero soy responsable de vuestro futuro y debo velar por ustedes. Deseo que ustedes dos tengan la mejor educación del mundo. Y eso tan solo será posible en una gran ciudad como Londres. Estoy seguro que Peter estaría de acuerdo. ¿Oíste eso? Quieren vender la propiedad. ¿Ah? Debemos evitar, Hawk, por todos los medios que hagan eso. Hawk, no podemos permitir que esos dos maleantes le roben a esas pobres niñas. ¿Qué es eso? Tenemos que decirlo. ¿Nos meteremos en un problema? No importa. Nosotros tenemos que ayudar a esas pobres muchachas. Pero, Hawk... No te preocupes, Jim. De alguna manera saldremos de esto. que mis tíos son unos impostores. Lo sabemos porque llevamos meses viajando con ellos. Estábamos huyendo de la ley cuando nos enteramos de la muerte de su tío. Y a ellos se les ocurrió la idea de hacerse pasar por sus tíos. No puedo creerlo. Tienes que creerlo. Son unos impostores. Ahora quieren vender esta propiedad y quedarse con el dinero. Escucha, Mary. Nosotros vamos a notificar al sheriff en Brooks. Tú los vigilas para que no pase nada. Y pides ayuda al doctor Robinson. Toma. Ahora no es el momento para llorar. Gracias. ¿Pero qué les pasará a ustedes? ¿No los arrestará el sheriff? No te preocupes por nosotros, Mary. Que Jimmy y yo nos cuidamos muy bien. ¿No es cierto? Así es. Han llegado otros dos hermanos Wilk. ¿Eh? También se hacen llamar Harvey Wilk. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? Mi nombre es Harvey Wilk. Y este es mi hermano Williams. Dice usted que es Harvey Wilk. Me parece que usted está mal de la cabeza, mi amigo. Les aseguro que soy el verdadero Harvey Wilk. Es un gran bromista, ¿no te parece, hermano? Nunca había escuchado nada tan absurdo como esto. Escuchen, hemos venido desde Inglaterra a ver a nuestro hermano Peter. Silencio, impostor. No le permitiré que continúe con esta farsa ni un minuto más. Yo soy el verdadero Harvey Wilk. Nosotros sabemos quiénes somos, pero ¿quiénes son ustedes para llamarnos impostores? ¿Cómo es que no tienen equipaje? No me parece que sean caballeros ingleses respetables. Nuestro barco se hundió en una tormenta y perdimos todo lo que teníamos. Nos recogió un barco pesquero, pero mi hermano tiene una mano lastimada. Tendrá que contarnos una historia mejor. ¿Qué es lo que sucede? ¿Son ustedes Harvey y William Wilk? Escuche usted, yo soy William Wilk. Somos los verdaderos, ellos son los farsantes. Les aseguro que soy Harvey Wilk. Ellos tienen el verdadero acento inglés. Por el bien de Mary y Johanna, debemos averiguar quiénes son los verdaderos Wilk. Tienes razón, doctor. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que es lo mejor. Daremos comienzo de inmediato, caballeros. ¿Tienen ustedes alguna identificación que pruebe quiénes son ustedes? Eh, pues como ya les dije, nuestro barco se hundió en la tormenta y lo perdimos todo. Esa es una excusa demasiado pobre. ¡Nada aprobarán! No es una excusa, es la verdad. ¡Mentira! Por favor. Doctor, ¿por qué no compara la escritura de ellos con las de las cartas que vinieron de Inglaterra? ¡Magnífica idea, Charles! Mary, ¿tienes alguna carta de tus tíos? Por supuesto, las traeré enseguida. No será necesario. ¿Eh? 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 No será necesario. ¿Ah? Eh, siempre hice que mi hermano William escribiera mis cartas a Peter y, como todos ustedes ven, su mano está lastimada. ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, ¿escucharon eso? Miren con qué excusa más estúpida se aparece ahora para no someterse a la prueba. Todas las cartas que enviaron a su hermano fueron escritas por William, quien ahora dice que tiene lesionada la mano. Supongo que no quedarán dudas de sus verdaderas intenciones. No son más que unos impostores. ¡Vámonos a casa! Sí, no, sí, vamos. Se saldrán otra vez esos pillos con la suya. ¡Ah! ¡Aguarden! Ahora recuerdo algo. El tío Peter tenía un pequeño tatuaje en el pecho. Una vez me dijo que se lo había hecho con el tío Harvey. ¿Eso serviría para identificarlos, tal vez? Díganme, por favor. Claro, me alegro que lo recordaras. ¿Cómo es el tatuaje? Es una flecha. ¿Y usted, caballero? Creo que eran unas iniciales. E, B, W, me parece. Bien, tendremos que ver quién dice la verdad. Vamos. Vamos. No, vamos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, abran la tumba. Este es el único modo de saber la verdad. Pronto sabremos quién está mintiendo. ¡Lincharemos a los mentirosos! Ahora veremos, Jim. ¡Miren, es oro! Escondieron el oro en donde a nadie se le ocurriría buscar. No se saldrán con la suya. Sí. A ver, tengan calma, tengan calma. No debemos perturbar la paz de Peter, por favor. Se van a escapar, Jim. Vamos tras ellos. ¡Ve! ¡Ve! ¡Doble B! ¡Tío! ¡Hey! ¡Hey! ¿Dónde están los impostores? ¿Eh? ¿Dónde están los impostores? ¡Aquí, Jim, no son culpables! ¡Alto! ¡Alto! ¡Disparamos! ¡Tenemos que escondernos, Jim! ¡Seahawk! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Ya! ¡Hulk! ¡No, no, no, nuestro amor! ¡Hulk! ¡Hulk! ¿Te atreves, Jim? ¡Ja! ¡Esta altura me da mareos! ¡Vámonos de aquí enseguida! ¡Hulk! ¿Estás bien, mi amigo? ¿Estás bien? Regresemos a la balsa para irnos de aquí enseguida ¡Cuanto antes nos alejemos de aquí, mejor! Gracias a Hulk y Jim Mary y Johanna están ahora bajo la protección de sus verdaderos tíos De nuevo, las chicas tienen una verdadera familia Por otro lado, Hulk y Jim están disfrutando de la libertad que habían perdido desde que se cruzaron en su camino esos dos maleantes Lili, todo volverá a ser como antes ¡Ey! ¡Espérenos! Pero no lo es De nuevo King y Duque Ha sido tan grande la sorpresa que Hulk y Jim se desmayan ¡Suscríbete al canal!